Canal 6 TV Más de un 90% de avance es el que refleja la obra de ampliación del Centro de Salud de la Colonia Citlalmina, proyecto gestionado ante el Gobierno del Estado de México e impulsado por el Ayuntamiento Ixtapaluquense. Bueno, el avance está en un 90-95%, de hecho ya están por terminar la obra, ya por concluirla, y pues con esto se beneficiará a miles de familias, porque realmente hay mucha familia que les hace falta el servicio, entonces con esto esperemos cumplir con todas las metas. Con esta ampliación del Centro de Salud de la Colonia Citlalmina, los ciudadanos ya podrán contar con más servicios, evitando así que se trasladen a otros lugares para ser atendidos. Se piensan otros dos consultorios más, la sala de expulsión, lo que es selle, inmunizaciones y vacunas, bueno, de hecho vacunas dentro de inmunizaciones, pero el área de los TAPS, el área de los TAPS, de los vacunadores, igual para que tengan un área de trabajo. Actualmente en el Centro de Salud de Citlalmina se atiende un promedio de 50 personas al día. Con el nuevo espacio se espera que se puedan alcanzar los 100 pacientes debidamente atendidos, ya que se contará con más personal médico. Se estima que esta obra quede concluida en 15 días. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.